¡Hey, qué onda, please! Este soy yo, me llamo Aran y estoy aquí a través de vuelta en el canal este con un video nuevo para ustedes. Y de lo que va a tratar este video, se lo cuento después, ok? Primero vamos a lo que vamos a ver, los anuncios. Este, no sé si recuerdan que la semana, hace como tres semanas, yo subí un video pidiéndole a ustedes que les echaran ganas en los proyectos que estuvieran haciendo, cualquier cosa que estuvieran sacando adelante. Yo también le he estado echando ganas, así como yo se lo sigo a ustedes, entonces yo también mismo tengo que hacerlo. Entonces ahora lo que he estado probando es algo que quiero compartirles en este momento a ustedes, que la verdad que resulta muy bien, muy eficiente. Un consejo que yo mismo he puesto en práctica, que ya varias personas me lo han dicho, incluso cuando me resaltó fue cuando lo leí en el libro. Entonces al nuevo momento en el que lo leí, ya dije, pues esto lo tienen que saber los morros, entonces aquí mismo se los comparto y pues les comparto mi experiencia. Bueno chicos, en sí, en lo que consiste este consejo es que tienes que trabajar 10 veces más que cualquier persona común. En sí chicos, esto es que si vas a hacer una llamada, no hagas una llamada, que hagas 10. Que si vas a trabajar por 100 pesos, que no trabajes por 100 pesos, que trabajes por 1000. Si vas a trabajar por 1000, no trabajes por 1000, trabaja por 10.000 y así sucesivamente con todos los ejemplos que me quieran mencionar. Esta regla se llama la regla de oro o también se podría llamar la regla por 10. Esto consiste en que ustedes tienen que trabajar 10 veces más que cualquier persona común, así como se escucha, así de fácil, no tiene mucha ciencia. Entonces yo lo he puesto a practicar en mi vida, he trabajado 10 veces más, ya sea en la página de Facebook, en mi vida personal, en las cosas que tengo que hacer, en cualquier cosa, yo he estado trabajando 10 veces más de lo común, de lo habitual, de lo, hay una palabra que se dice, verdad, una palabra de lo, he trabajado 10 veces más que lo estable, que lo, que lo conforme, es algo como, que lo moderado, es como trabajar 10 veces más de lo que tienes que trabajar normalmente. Este consejo lo he estado aplicando mucho, mucho en mi vida personal. Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, chicos, la calidad de la cámara ya como que va a ser mejor, porque personas que siguen en Facebook ya saben que compré una cámara. Entonces es como que al trabajar más, las recompensas, o sea, por el dinero no te preocupes, tú preocupate por trabajar y dominar el ambiente en el que te especialices. Entonces, así mismo como yo también he estado trabajando, les digo, ya tengo una mejor calidad de cámara, o sea, ya me pude comprar una computadora, o sea, incluso me pude comprar un teléfono, pero esos son beneficios que traen de la regla de oro de trabajar por día. Un consejo para ustedes es que se esfuercen 10 veces más de lo normal. Por favor, en serio, chicos, inténtelo. En cualquier área en la que se estén especializando, esfuérzense 10 veces más que cualquier persona. Si van a dedicarle 10 minutos a una tarea o algo en específico, dedíquenle 100. Si van a aprender a tocar guitarra, dedíquenle más tiempo, 10 veces más tiempo del que le pueden dedicar. Hagan abundancia, o sea, trabajen, esfuérzense. En serio, que si funciona, funciona un montón, en serio, se los digo. Solamente llevo un mes practicando la regla por 10 y no tienen idea cómo me ha traído muchos beneficios, más de lo que yo esperaba. Y tengo pensado seguir, hacer crecer este hábito, hacerlo crecer, como no tienes idea. Entonces, si van a leer un libro, no lean un libro, lean 10 libros. Si van a hacer algo, algo 10 veces mejor. Entonces, dominen, chicos. Dominen. No compitan. Dominen. Sigan los que dominen el ambiente. Chicos, por mi parte es todo. Me llamo Abraham. Ya saben aquí las personas que me siguen en el canal. Un saludo para mi hermana, que me dijo en el video pasado que le mandaron un saludo. Muy bien. Ahí te voy a dar un saludo para ti, Arali. Te quiero mucho. Te amo. Pues entonces, pues es todo. Y este, pues lo quiero que decir, que les siguen echando ganas. Yo los quiero mucho. Y se vienen más videos. Se vienen más videos. Ya tienes camarita la Abraham. Entonces, es como que ya, pues, ya vas a seguir subiendo videos. Y se vienen un poquito más continuos los videos. Y gracias por ser fieles al canal. Los quiero mucho. Los amo a todos. Adiós. ¿Quieres una bolita? Ahí está, Flavio. Vamos al rato, pues. Adiós. 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 Adiós.